hola qué tal amigas y amigos francis díaz les saluda de su canal soluciones eléctrica muchas personas me han preguntado qué voltaje es mejor 110 o 220 eso lo vamos a ver en el contenido de hoy pero antes quiero invitarte a que si te interesan estos temas del sector eléctrico te suscribas a este canal actives las campanitas de las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos inmediatamente iniciamos el contenido de hoy bien nos encontramos aquí desde mi computador y en el día de hoy vamos a ver qué voltaje es mejor 110 o 220 primero vamos a definir cada uno de ellos el voltaje 110 está compuesto por un cable potencial o fase y un neutro y el voltaje 220 está compuesto por dos cables potenciales o fase y un neutro vistas y entendidas estas definiciones vamos a definir ahora el amperaje el amperaje no es más que la intensidad de la corriente que pasa a través de un conductor o cable ahora vamos a suponer que usted tiene en su vivienda o negocio una bombilla de 60 watts o vatios y usted ha contratado en la distribuidora un voltaje de 110 cuál es el amperaje que requerirá este bombillo para calcularlo vamos a utilizar la siguiente fórmula la letra y que representan los amperios es igual a la potencia representada en watts entre la atención que se mide en voltios cuando realizamos esta operación dividimos 60 entre 110 el resultado es 0.54 amperios en cambio si en una vivienda o negocio tenemos un voltaje contratado de 220 ese mismo bombillo de 60 vatios calculándole su amperaje con la misma fórmula es decir 60 watts o vatios divididos entre el voltaje de 220 obtenemos como resultado 0.27 amperes como puedes notar el amperaje que utilizaría un voltaje de 220 es la mitad del que utiliza un voltaje de 110 entonces me preguntarás y pagaría menos en mi factura de la luz utilizando un voltaje a 220 porque requerirá menos amperaje que un voltaje 110 la respuesta es no porque no bueno porque el costo de tu factura eléctrica se mide en watts esos watts se llevan a kilowatts y luego se multiplican por la cantidad de horas de uso al mes este resultado se multiplica por el costo del kilo según el cuadro tarifario de las distribuidoras ahora cuáles son las ventajas de tener un contrato de voltaje 220 vamos a poner otro ejemplo si usted tiene una nevera con una potencia de 350 watts esta potencia se puede ver en la etiqueta del equipo y utilizando la misma fórmula anterior dividimos esos 350 watts entre 220 el resultado es 1.59 amperes y si hacemos la misma operación con un voltaje contratado de 110 el resultado sería 3.18 amperes entonces vamos a suponer que en una vivienda o negocio nosotros tenemos unos breakers de 20 amperes cuántas neveras con esta potencia de 350 watts pudiéramos tener con un voltaje contratado de 110 la respuesta es 6 neveras como esta en cambio si nuestro contrato fuera con un voltaje de 220 para una vivienda o negocio entonces se pudieran conectar al mismo tiempo 12 neveras de 350 watts esta es una de las ventajas de contratar un servicio 220 en una vivienda o negocio que puedes conectar mayor cantidad de equipos que en una contratación de voltaje 110 veamos otra ventaja que puede tener un servicio 220 sobre un servicio 110 y es que en una vivienda con un voltaje de 110 necesitas tener un cableado o conductores de mayor calibre es decir que puedan soportar mayor intensidad de la corriente o amperaje y estos cables por consiguiente son mucho más caros en cambio en un voltaje contratado 220 el cableado puede ser más sencillo más maniobrable o de un material más barato como una vivienda o negocio conlleva miles de metros de cables entonces tu presupuesto pudiera ser menor con una contratación 220 ahora una ventaja que puede tener la atención 110 es que es mucho menos peligrosa en comparación a la tensión 220 pero no deja de serlo en conclusión cuál es mejor el voltaje 220 o el voltaje 110 si usted tiene una vivienda humilde sencilla y no posee una gran cantidad de equipos eléctricos puede utilizar con toda seguridad un voltaje 110 porque porque la cantidad de potencia total con el conjunto de los equipos que tiene no sobrepasarán los 5000 watts en cambio si en su vivienda o negocio tiene una gran cantidad de equipos eléctricos y en conjunto sobrepasan los 5000 watts de potencia entonces si puede contratar con toda seguridad un voltaje 220 entonces cuál es mejor la que a usted le convenga hasta aquí el vídeo de hoy amigas y amigos ya pudimos ver y comprobar que el costo de nuestra facturación eléctrica mensual no depende directamente de si tenemos un contrato 110 o un contrato 220 más bien depende de la potencia instalada en nuestra vivienda o negocio a través de los equipos eléctricos que tenemos de manera que si estos temas te interesan no dudes en suscribirte activa las campanitas de las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias